Amigos de Vértigo Político, me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta desde París 2024. Intensa actividad, la que se desprende de este jueves 8 de agosto, sobre todo la nota del día para la delegación mexicana para nuestro país, es la medalla de bronce que ha conseguido Osmar Olvera desde el trampolín de los tres metros individual. Antes, Osmar Olvera junto con Juan Celaya en el trampolín de los tres metros sincronizados había logrado la medalla de plata. Caramba, qué futuro tiene Osmar Olvera, un futuro prometedor, un futuro maravilloso, interesante, sobre todo porque con 20 años de edad ya puede presumir de dos medallas olímpicas y si así lo desea, por lo menos le quedan tres procesos olímpicos. Lo de Osmar Olvera es un detalle no menor, porque en el continente es el que más se acerca a competirle a los chinos, a la perfección prácticamente. Ese es Osmar Olvera, el deportista disciplinado, el deportista talentoso, el deportista capaz de hacer temblar a los clavadistas chinos. Esa es la realidad. Felicidades por Osmar Olvera por esta doble medalla, una de plata, una de bronce, sin duda alguna se ha convertido en uno de los protagonistas más importantes de la delegación mexicana. Por otra parte, otra noticia me parece interesante es el pase a semifinales de Tonatiuh López en los 800 metros planos. Desde el repechaje sorprendió primero en su hit y ahora tendrá la oportunidad, por qué no, para avanzar a la final. Tendrá actividad en las próximas horas y suerte, por supuesto, para Tonatiuh. Ojalá entregue buenos resultados. Ya de por sí es una maravillosa actuación aquí en París 2024. Me parece que son las notas más importantes que se han generado en esta jornada para la delegación mexicana los resultados simplemente importantes. Con esto que se ha logrado, más la medalla prácticamente segura de Marco Verde, nuestro pugilista mexicano que está en la gran final, prácticamente se ha superado lo de Tokio 2020 más uno. Les mando un abrazo, amigos de Vértigo Político, invitándoles a que nos visiten en nuestras diferentes plataformas digitales. Les mando un fuerte abrazo. Gracias.